Acá nos dan una función inicial, nos dan unas afirmaciones, ¿de acuerdo? Y basado en esas afirmaciones, la pregunta es ¿cuál es o cuál es verdadera? ¿Cuáles son verdaderas? Bueno, en realidad mira las alternativas. Siempre tienes una pareja, entonces ¿cuáles de ellas son verdaderas? Tenemos solo dos que cumplen de las cuatro. De esa forma ya te estoy dando esta información con respecto al análisis que uno puede ir haciendo, ¿de acuerdo? Pero la idea es que lo analices, lo interpretes, es funciones, es álgebra de funciones. Nos vemos ahorita en un momentico. ¿Ya pausaste? Ok, empecemos. La función f de x que nos muestran, mira que básicamente sería agarrar x más 2 y dividirla entre 2x. En el fondo no es necesario colocar esos paréntesis porque al final es como para detectar que está dividiéndose con qué, pero la podemos dejar así. ¿Qué dice la afirmación 1? Podemos ir haciendo pruebas una por una. La afirmación 1 te dice a ti, mira, la función f de x es igual a 0 solamente, solo si el valor de x es igual a menos 2. Entonces tú dices, bueno, ¿será que esto es cierto? Imagínate que tienes tu cajita, ¿ok? Para la función f de x sería x más 2 sobre 2x. Lo que te está diciendo es que la función va a emitir un resultado 0 solamente cuando el valor que ingresa sea menos 2. Tú dices, bueno, si colocas el menos 2 en el denominador 2 por menos 2 sería menos 4, pero arriba menos 2 más 2 da 0 y la única forma que una división, atención a esto, la única manera que una división sea igual a 0 es que el numerador se haga 0. El denominador no puede hacerse 0 porque algo entre 0 no está definido. Entonces ahí dices, ok, si esto necesito para que se haga 0, busco que x más 2, que es el numerador, sea igual a 0. Si x más 2 se hace 0 es cuando x vale menos 2 y es la única manera, es el único número que hace que el numerador se haga 0. Por lo tanto, esa afirmación es cierta. La afirmación 1 que dice que para que fx dé un resultado 0 solo cumple si x es igual a menos 2, eso es verdad. Entonces ahí dices, ok, de las alternativas que tengo a la mano, la a dice 1 y 3 o la d que es 1 y 4. Conclusión, ya por ahí, la 2 es falsa, porque si ya la 1 es cierta y no hay combinación de 1 y 2, tú la b y la d tienen que descartarse porque tiene que salir la 1 como respuesta correcta. Entonces podrías evitar comprobar la segunda, lo que sería la segunda afirmación. Ya eso depende de ti, ok, pero aquí la vamos a probar todas. Eso es para darte a ti interpretación de qué es lo que tienen las alternativas, ¿de acuerdo? Entonces, solo con probar esta, tú puedes saltar a probar la 3 o la 4. Si pruebas la 3 y es cierta, esa es la respuesta. Si pruebas la 3 y no es cierta, pues es la otra. 1 y 4 y respondes la d y sigues. ¿Queda claro las estrategias? Entonces, vamos ahora a interpretar las demás. Vamos con la 2, ok. La afirmación 2 dice, mira, la función cuando evalúas en x más 1 es lo mismo que agarres la función f de x y le sumes 1 medio. Y tú podrás ver si eso es verdad. Ahora, si tú colocas aquí el x más 1, mira, aquí donde está la x más 2 sobre 2 veces el valor de x, tú vas a colocar el x más 1. Eso es lo que significa, ¿de acuerdo? Y sacas la cuenta, reorganizas, trabajas aquí. Mira que este paréntesis no es necesario. El de arriba porque están todos sumándose. Esto es lo mismo que x más 3. Y abajo lo puedes dejar así o distributiva. 2x más el 2. ¿De acuerdo? Entonces, mira, f de x más 1, tú concluyes y dices, mira, es esto. f de x más 1 es esto. Ahora déjame ver, porque estamos buscando si eso es cierto. ¿Quién es f de x más 1 medio? Si a esta función le sumas 1 medio, tú te das cuenta que ni por nada del mundo va a llegar a ser igual a este. Pero haces la operación. f de x, cuando le sumas 1 medio, sería agarrar este x más 2 y está dividido entre 2x y sumarle 1 medio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo queda el asunto? Multiplicación toda cruzada. ¿Sabes cómo hacemos estas operaciones? 2x por 2 quedaría en el denominador 4x. Ya es totalmente diferente a esto. ¿Sí? Y multiplicas 2 por este término, 2 por x más 2. Y le vas a sumar 1 por 2x que nos da 2x. Y ahí dices, mira, puedes seguir operando, puedes seguir haciendo la cuenta, pero ya te percatas que estas dos cosas son diferentes. Por lo tanto, la afirmación 2 es falsa porque esto es distinto de esto. ¿Me explico? Entonces, ahí tú dices, puedes ir poco a poco. Vamos con la tercera. ¿Qué dice la afirmación 3? Vamos a probar con la 3. Que la función evaluada en 3x es equivalente a que tú agarres la función y la multipliques por 3. ¿Será eso, verdad? Dices, ¿quién es f de 3x? Colocas aquí. Donde está la x más 2 sobre el 2 por el x, vas a colocar 3x. 3x acá, 3x acá y sacas la cuenta. Aquí, los paréntesis no son necesarios, te quedaría 3x más 2. Y en el denominador, 2 por 3, 6 veces x. 2 por 3, 6 con la x, ¿cierto? Entonces, f de 3x es esto. ¿Qué pasa si tú, esto, voy a colocarlo acá, esto es f de 3 veces x. ¿Qué pasa si tú tienes ahora la función y la multiplicas por 3? Si es la función original y la multiplicas por 3, pues tendrías x más 2 sobre 2x. Y a esto la multiplicas por 3. Eso es lo mismo que colocar en el numerador el 3. 3 por x más 2. Te das cuenta que no da lo mismo. De hecho, aquí es 2x, aquí es 6x. No cumple. 3 por x, 3x. Y 3 por 2 daría 6. 3x más 6 sobre 2 veces x. Y ahí te percatas que la afirmación 3 no es cierta, porque esto no es igual a esto. Si la 3 no es cierta, pues tiene que ser la 4. Y la respuesta tendría que ser la D. Tú dices, ¿qué plantea la afirmación 4? Ya sabemos que es verdad, pero vamos a ver qué es lo que cumple. Que la función f de x es igual a 1, entonces cuando x vale 2. O sea, en otras palabras, que si x vale 2, la función da 1 como resultado. Vamos a ver si es cierto. f de 2, tú sustituyes, quedaría 2 más 2 sobre 2 por 2. 2 más 2, 4. 2 por 2, 4. 4 entre 4, 1. Si x vale 2, la función vale 1. ¡Pum! Eso es cierto. De esa forma, con pruebas, te das cuenta de qué significa cada una de estas cosas. No te dejes llevar por lo que ves a simple vista. Analizas, interpretas. Ya te dije desde un principio cómo podemos razonar y saber cuál de las dos eran. Entonces, de allí, la alternativa D es la correcta. Espero que haya quedado claro. ¡Chao!